hola bienvenidos a frikis en el aire un nuevo vídeo de youtube y hoy quiero compartir con ustedes el lanzamiento de ubuntu 2104 un lanzamiento muy esperado por muchos de los fanáticos de ubuntu que es la primera versión de este año y esperando para el próximo año la versión lts y bueno vamos a ver qué de nuevo de esta versión y sabemos algo muy importante que ya había anunciado canonical que el geno 40 no saldrá con esta versión por cuestiones de compatibilidad extensiones por lo cual no puede complacer al diseño que ubuntu hace en su escritorio vamos a ver la noticia esto salió en new win punto net vamos a verlo y dice lo siguiente canonical ha anunciado la disponibilidad de ubuntu 2104 y de ususte hipo beta para escritorio servidor y nube y también hay imágenes beta descargables de sabores alternativos de ubuntu incluyendo ubuntu ubuntu bush y ubuntu killing ubuntu mate ubuntu studio y subuntu el ubuntu principal 2104 para el escritorio es bastante buena versión esta vez incluye un carnel 5.11 más reciente por lo que se admitirá más hardware y canonical ha cambiado a las sesiones wildland de forma predeterminada lejos del x org eso está bueno ya para poder implementar este sistema gráfico y ya alejar el sistema x org por cuestiones de seguridad sobre todo a diferencia de fedora 34 canonical ha decidido quedarse con un genome de 3.38 para que pueda adaptar sus extensiones de escritorio para funcionar correctamente con genome 40 que es lo que dijimos al principio y el anuncio de canonical dijo el equipo de ubuntu se complace en enunciar el lanzamiento beta de los productos ubuntu 2104 desktop server y cloud 2104 con el nombre clave irisute hipo continúa la orgullosa tradición de ubuntu de integrar las últimas y más grandes tecnologías de código abierto en una distribución linux de alta calidad y fácil de usar el equipo ha estado trabajando duro a lo largo de este siglo introduciendo nuevas características y arreglando errores si desea tomar ubuntu 2104 beta para dar una vuelta antes de que la versión final caiga al 22 de abril diríjese al anuncio de la lista de correo donde se puede encontrar los enlaces de todas las ediciones betas y sabores de ubuntu 2104 disponibles tengan en cuenta que este software todavía está en desarrollo y que podría ejecutarse con errores si lo hace puede reportarlos a canonical para que se puedan arreglar antes de la versión finales de este mes así que vamos a a ver el tema de esta versión ya lo lo he bajado para que lo veamos cómo es esta versión de ubuntu y ahí está la versión de ubuntu para que lo veamos bueno esta la versión de ubuntu lo primero que noté de esta versión de ubuntu bueno el fondo de pantalla como nos tienen acostumbrado la gente de canonical son fondos obviamente para que está dentro de su artwork de estos estos colores tipo violeta medio rojizos a mí no es mi agrado pero no está tan mal los iconos están buenos los charu y el sistema está bueno los iconos estos están bastante buenos lindo no son los mejores del mundo obviamente pero se ven bien se ve bien bueno esto es ya lo conocemos todo el mundo genome 3.38 obviamente que le que agrega acá a la gente de canonical el equipo de canonical bueno agrega los iconos en el escritorio que cosa que genome en manera bañilla no lo agrega lo sacó desde la versión 3.28 creo que ya no tiene los iconos en el escritorio me parece que creo que de a partir de esa versión un poquito antes o por ahí ya lo había sacado el equipo de genome de proyecto de genome bueno también ubuntu agrega este este doc que está acá perdón que me voy a mover la ventana ahí para con para que esté más alineado su diseño de unity que era así con la barra izquierda de del doc en la izquierda sería los iconos son bastante buenos hay un noté un cierto lintitud comparado a lo que era fedora 34 con su con genome 40 es bastante más pesado más lento lo noté mucho más lento que la versión de fedora 34 en la beta genome 40 en la vez en fedora 34 funciona muchísimo mejor que esta versión de ubuntu para mí por mi punto de vista ejecutando la misma máquina virtual la misma memoria la misma todo o sea no cambié nada y ejecuta un poco más pesado ubuntu lo siento más pesado en su en su forma gráfica después obviamente se nota que tiene agregados más allá de lo que genome pone por defectos después bueno esto bueno estos son las aplicaciones esto bueno la apariencia acá esto bueno tenés el modo claro 100% el estándar que sería claro y oscuro en el tema de la ventana y el escuro completamente que no es nada feo es el modo oscuro esto se puede igual modificar como todo lo de ubuntu perdón todo lo de linux se puede modificar cambiar el tema que uno quiere por el arc de o también cambiar los iconos por papyrus que está bueno a mí me gusta mucho los iconos de papyrus pero está bastante bien bueno acá puedes ver el tamaño de del doc de los iconos bastante bien esta configuración acá puedes elegir si esto está a la izquierda abajo o a la derecha yo prefiero a la izquierda como viene por defecto eso está bien después bueno el sonido de acá la energía modo de energía bueno esto de esto es con las configuraciones de de genome propiamente dicho bueno acá está la versión 3.38 5 viene con bueno yo lo tengo instalado en una máquina virtual pero esto es lo que es ubuntu después esto muy parecido porque es el genome 3.38 que ya todo el mundo conoce en el caso de los usuarios que ya están duchos en el linux en los casos nuevos bueno este es el escritorio genome anterior al 40 el que vio el 40 este es el el genome anterior que muchas distribuciones lo mantiene por un tema de compatibilidad sobre todo de extensiones que todavía el 40 no trabaja 100% y por eso la gente en este caso de canonical ha decidido no pasar a la versión 3.38 que cuya decisión también tomó la gente los chicos de mancharo también tomó la misma decisión a diferencia que tiene mancharo con ubuntu que bueno esta versión va a estar en 30 y punto en 3.38 no va a cambiar la versión el 21 04 la seguramente veremos el genome 40 la versión 21 10 que ahí va a lanzar y probar la nueva versión la flamante versión del genome 40 pero acá va a estar la 38 porque no es un release no es un rolling release este son versiones intermedias al lts que va a salir en abril del año que viene después ve que notó un cierto lag a la hora de abrir la las aplicaciones la caja de aplicaciones de genome no anda muy fluido por ejemplo por ejemplo el ubuntu software no abre se queda ahí no abre empieza a cargar y no abre no puede hacer que funcione correctamente no funciona se queda cargando esto también eso es un back que hay que corregir eso no funciona bueno después vamos a abrir el libreoffice ahí lo abre bueno acá te da la cartel bien las novedades del libreoffice perfecto vamos a correr acá para que veamos toda la ventana después hay cosas que están bien y hay cosas que tienen que corregir estamos hablando de una beta pero obviamente a ver la versión de firefox con qué versión abre estamos hablando acá ayuda acerca de firefox a ver 87.0 bien la versión más actual bien perfecto de feo de firefox perfecto cerramos acá las pestañas bueno es una versión bastante se nota que es una beta a veces cuando iniciamos el sistema operativo da mensaje de errores cuando abre eso pasa a ver el gestor de controladores igual como estoy una máquina virtual quizás no va a aparecer ningún controlado privativo bueno si acá virtual está usando el bien web está usando los tools virtuales de bien lugar pero bastante útil bastante está bastante bueno obviamente yo no soy muy fanático del hardware que tiene ubuntu no soy muy fanático de sus combinaciones de colores los naranjas con negro y violeta pero bueno hay gente que le gusta de su estilo eso está bueno mantiene su estilo la gente de canonical con su con ubuntu eso está bueno no 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 tiene una copia a a otros sistemas como vimos con diping en el vídeo anterior que si bien diping es muy bonito en adwords comparado a lo que es que no acá ubuntu y es más bonito diping pero diping tiene mucho 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 de macos acá acá la gente de canonical con ubuntu trata de tener un diseño más personal más que tenga la identidad porque si vos propiamente ustedes perdón ven así el escritorio y es ubuntu es 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 el hardware de ubuntu y esto es lo que tiene de original ubuntu propiamente dicho así que eso está expositivo que ubuntu trata de tener su propia identidad en el hardware en los iconos estos colores anaranjados con negro y violeta es el los típicos colores lo bueno que tiene ubuntu que puedes instalar puedes instalar otros temas a través de por ejemplo de de retoques que está acá que esto se puede instalar desde 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 los repositorios está acá puedes cambiar los temas por ejemplo puedes instalar con aguaita propiamente dicho y tener aguaita puedes cambiar los iconos por los iconos por otros iconos por ejemplo papirus que lo vamos a descargar esto pueden descargarlo por terminal o sin actis que viene que no viene por defecto que instalarlo sin actis bueno esto vamos acá vamos a terminar ves bueno acá yo lo había yo lo había instalado sinaptic pones acá me va a decir que yo ya está instalado vamos a instalarlo ponemos la contraseña ve a decir que ya está instalado y está su versión más reciente porque yo lo instalé una vez que instalamos sin actis vamos a a la propia aplicación para que sea más fácil para para aquellos que no están perdón eh ahí está más duchos con la parte de terminal la parte de terminal y ahí instalamos acá abrimos sin actis una vez que hacemos acá para entalar retoques hacemos ponemos genome yon tueak se llama ese es el nombre del paquete de retoques una vez que enteremos acá buscamos el paquete genome tweeks y lo instalamos una vez que lo instalamos que es este de acá que es este de acá el que marco nos va a aparecer ese paquete ya que tenemos abierto eh a ver ya que tenemos abierto ah lo cerré perdón vamos a abrir de vuelta sin actis lo había cerrado porque quería instalar con ustedes papirus ahí está vamos a a instalar por ejemplo papirus que me parece que está en los repositorios bueno por lo menos en las versiones anteriores está en el repositorio de ubuntu acá está papirus y con dem lo marcamos marcar para instalar y buscamos también act dem que no es el tema más actualizado se puede instalar el tema más actualizado desde su ppa pero vamos a instalarla ahora eh desde los repositorios de 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 ubuntu vamos a poner arc si no buscamos más acá art dem acá perfecto lo buscamos lo instalamos instalamos los dos podemos aplicar por instalarse estos dos paquetes y aplicamos y ahí instalamos esos dos para cambiar a nuestro gusto el escritorio en el caso que no le guste el tema por defecto de de que viene por ubuntu lo instalamos la verdad que este gestor de paquete de synaptic es una maravilla muy rápido comparado a a dnf dragora con lo que vimos en el video de genome 40 que es muy lento tiene que mejorar bastante ese sistema de paquetes porque es para mi uno de los puntos talón de aquiles que tiene fedora que es su gestor de paquetes gráficos no tiene un paquete un gestor de paquetes gráficos bueno no tiene un pacman o no tiene un synaptic fedora que debería mejorar en ese en ese aspecto porque la verdad que dnf dragora deja mucho que desear en su optimización y su rapidez eso es mi opinión bueno ya instalamos los dos paquetes vamos a la apariencia vamos a cerrarlo y volverlo a abrir porque seguramente para que se actualice vamos a retoques apariencia y ahí aparece arc por ejemplo podemos instalar este arc de acá y también los iconos papirus ahí está acá ya se instaló el arc y papirus es mucho más bonito después podés instalar el el arc negro y el papirus dark para que bueno para que esté bien en sintonía con el tema oscuro de dark ves y es muy bonito vamos a dejarlo así el cursor bueno podemos instalar cualquiera vamos a dejar esto no pasa nada vamos a cambiar de fondito no soy muy fanático vamos a ver bueno estos son los fondos por defecto no son muy lindos vamos a poner cualquiera de este de lo que bueno ahí está vamos a poner este de acá bueno más o menos es un tema bueno se puede buscar igual por la red un wallpaper que ustedes prefieren no tienen muy buenos fondos de pantalla que digamos como vimos con 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 fondos que 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 el propio ubuntu le entonces no está mal pero todavía le falta este ubuntu yo lo veo un poco pesado en su fluidez si bien estamos hablando de una beta no estamos hablando de la versión final la beta de fedora 34 para mí me parece mucho más rápido y fluido que esta versión de ubuntu ese es mi punto de vista probándolos desde una máquina virtual quizás en una máquina real funcione muchísimo mejor que 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 esta beta de ubuntu así que bueno bien yo opino que todavía tiene que mejorar bastante me parece muy pesado viene muy cargado para mi punto en mi punto de vista me gusta más un genoma y más vainilla y después obviamente yo cambiando los temas pero eso es cuestión de gusto así que para mí tiene que mejorar un poco más no es tan tan fluido como dije recién eso lo tiene que mejorar vamos a ver ahora vamos a ver qué va a pasar con la versión final voy a recordar las redes sociales estamos en frikis en el aire en twitter instagram facebook y tiktok estamos en nuestra página web www.frikisenelaire.com ahí pueden ver todas las novedades de los videos que subimos también de los podcasts acuérdense que estamos en los podcasts también en las principales plataformas spotify apple podcast google podcast etcétera etcétera ahí pueden vernos pueden escucharnos perdón todas las novedades y las noticias generalmente diario no todo el tiempo lo puedo sacar diario pero quiero sacarlo seguido en los podcasts y también bueno si les gustó el video darle un like también un comentario sobre esto de que piensan sobre esta nueva versión de ubuntu que bueno y yo me voy despidiendo por mi parte que tengan muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo la zona horaria o luz horaria donde estén chau a todos y nos vemos en el próximo video chau